Esta casa vale 235 mil dólares, esta casa está en un cuarto diacre, no está cerrada la piscina, esta casa vale 235, tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.400 pies, es una casa muy nueva, esta es la piscina por el otro lado, miren aquí tan bonita la piscina, esta es la nai, está completamente cerrada la piscina, aislada, esta es la parte de entrada a la casa, esta por la parte del lado, es un garaje espectacular, muy bonito, tiene los árboles, esta es la parte de frente, es una casa muy bonita, interiormente es espectacularmente bella la casa, miren el piso, piso de cerámica, súper bonito, una casa espectacularmente bella, ya me salió Jaramillo, 239 440, 4104, esta es la casa de su familia, la casa de confianza, ya me salió Jaramillo, para mostrarles esta casa, una casa espectacular, llevamos 14 años, trabajamos con todo lo real, llevamos 14 años de experiencia, trabajamos con el mercado hispano, le podemos ayudar a conseguir el crédito, le podemos ayudar a ubicarse en las escuelas, con los colegios, con el trabajo, con muchas cosas, llámenos y conversamos, 239 440, 4104, muchas gracias.